Volvemos a Puente Piedra en vivo. Sofía Gallegos en el lugar. Detalles de la protesta contra los peajes. Sofía. Continuamos en la Panacilana Norte, en el kilómetro 27, altura del puente penal 3 Ruedas, donde ya observamos desde hace minutos ya enfrentamientos entre las mismas personas. Y ahí, precisamente para impedir, pues, que las personas cruzan. Hasta el momento se ha logrado intervenir a 10 personas. 10 detenidos, hasta lo que se sabe. Y ahora, como vemos, continúan lanzando las bombas lacrimógenas para poder despejar toda la Panamericana Norte. Esto es en la dirección hacia Lima. Estamos en este punto y ahí podemos ver claramente que estas personas que se vienen movilizando desde las 6 de la mañana están retrocediendo. Como se había informado en un inicio, pues, ellos solo tenían, digamos, estaban autorizados para llegar hasta la escuela de sus oficiales. Esa era la planificación que tenía esta marcha. Pero, pues, el Ministerio del Interior ya ha dado a conocer que no cuentan con permiso la UNAI. Sin embargo, esta movilización se ha realizado y además de ello, pues, que han intentado cruzar y llegar hacia el peaje. Sin embargo, ellos se han visto reprimidos por la policía. Ahí, entonces, vemos a la policía terna, que también se ha buscado en la parte superior de este puente peatonal Tres Ruedas. A la otra dirección, también, camino hacia Ancón, también hay un buen grupo de manifestantes. Ellos se han desplegado en las diversas zonas de esta Panamericana Norte. Vemos ahí, entonces, cómo actúa la policía montada. Los ternas están lanzando las bombas lacrimógenas. ¿Por qué? Porque también un buen grupo de manifestantes han estado tirando piedras. Incluso los diversos medios de comunicación hemos tenido que tratar de cuidarnos y, en esos casos, protegernos entrando algunos pasajes de estas diversas calles. Ahí, entonces, vamos avanzando, pues, como se puede ver, con la intervención de la policía que tiene como finalidad despejar esta Panamericana Norte. Esto se da en la dirección, repetimos, hacia Lima. Ahí, la intervención de la policía. Hacia el otro lado, también, se realiza lo mismo. Las imágenes de Carlos Sevilla, entonces, pueden captar cómo viene actuando la policía frente a esta movilización que tiene como objetivo la nulidad de los contratos y también el rechazo al cobro del peaje. Ahí las personas están a la altura de la escuela de suboficiales. Esto en el kilómetro 27. Ahí están concentradas las personas y sabemos que también, a diferencia de la mañana, que solo había llegado el alcalde de Puente Piedra, también han llegado los alcaldes de Santa Rosa, Ancón, Comas y también Ventanilla. Nos han informado, según fuentes policiales, que hay detenidos. Esto por originar, pues, una serie de enfrentamientos. Han lanzado piedras, han quemado llantas. No les ha, en este caso, importado la presencia, incluso, de algunos niños. Por ejemplo, Sevilla va, en estos momentos, a captar. Aquí hay varios locales, comercios, que no los han abierto precisamente como medida de precaución porque estas personas se han metido por las diversas calles. Al frente tenemos otro lugar donde también cumple como función de reciclaje. Y también conversábamos con el señor que se ha visto afectado, ha tenido que cerrar su negocio, pues, producto de todo este enfrentamiento que se viene registrando ya hace una hora aproximadamente. Repetimos, son 10 detenidos. No sabemos si esto ha incrementado porque hasta lo que se sabía por la mañana, pues, se habían detenido algunas personas por esta serie de enfrentamientos. Han lanzado piedras contra la policía que se ha encontrado, pues, metros más allá del puente peatonal, tres ruedas, para impedir que ellos continúen avanzando como bien tenían como objetivo llegar hasta el peaje Changrila. Sin embargo, ellos se han visto impedidos a raíz del accionar de la policía rápido. Un helicóptero también llegó hasta este punto y ha estado peinando la zona, pues, para ver exactamente todo lo que viene abarcando esta movilización. Desde el kilómetro 29 y medio en el óvalo de Puente Piedra hasta este punto del kilómetro 27, cerca de tres kilómetros que abarca toda esta movilización en ambas direcciones. Camino hacia Ancón y camino hacia Lima. Las personas se han visto también afectadas porque hay gente que quiere dirigirse hacia otro punto y no lo pueden hacer. Van a tener que caminar y en realidad, pues, compañeros, no se puede caminar porque bien en cualquier momento se presentan estas series de enfrentamientos y la policía responde hacia ellos. A ver si nos acercamos para conversar con algunas personas que han tenido que colocarse trapos. Hemos visto que algunos vecinos incluso han sacado unos baldes de agua para que las personas puedan echarse sobre la cara. Ahí vemos a un caballero, por ejemplo, que se coloca una toalla. Esto es producto del lanzamiento de las bombas lacrimógenas. Señora, ¿cómo está? Acá un plástico está utilizando para protegerse el rostro. Sí, porque todo esto es un abuso. Ya demasiado. El señor Muñoz dice que va a anular el peaje y a la final les hacen negociaciones. Todo es una corrupción. Nosotros como ciudadanos estamos apoyando para que este peaje ya deje de cobrar. Es en exceso. Bueno, pero en un inicio... En un inicio iba a ser pacíficamente. Pero también hemos visto que hay personas que han estado lanzando piedras. De repente se trataría de infiltrados. Primero los policías empezaron a tirar las bombas lacrimógenas. Y por eso es que la ciudadanía ha actuado de esa manera. Reacciona. Ahora, señora, ¿usted tiene negocios acá? De repente ha faltado su trabajo. Yo tengo hijos en el colegio. Yo vengo acá a apoyar a la gente. Apoyar porque todo esto, con nuestro dinero, se hacen millonarios estos señores. Son cerca de las 10 de la mañana. ¿Es probable que esta movilización continúe? ¿Sabe usted, tiene idea de cómo va a avanzar hacia donde queda el centro educativo de su hijo viendo todo este panorama? Está por la zona, señorita. Por la zona está. Y es injusto lo que están haciendo. Es injusto. Tanto dinero que roban... Bien, señora. Ahí, entonces, las declaraciones de una de las vecinas. Vemos a las unidades diversas que llegan en la otra dirección del Escuadrón Verde. Y es que se ha redoblado la cantidad de efectivos porque, bueno, ahora se viene generando algunos enfrentamientos tanto hacia Lima como hacia el otro punto de Ancón. La policía ha tenido que actuar de inmediato. Muchos efectivos incluso han llegado hace unos minutos hasta la parte alta del puente peatonal Tres Ruedas y de ahí han reprimido a todas aquellas personas que han estado, pues, actuando de manera violenta porque, hay que decirlo así, han empezado a lanzar piedras. En un inicio todo era tranquilo, pero luego han empezado a tirar piedras así como esta, la que vemos aquí en imágenes. Así, tal cual, este tamaño de piedras han lanzado en los diversos puntos de aquí de la Panamericana Norte. Pero igual, pues, la policía ha actuado de manera inmediata. Esto es la respuesta, pues, de la población que pide la nulidad de los contratos que se han realizado, pues, durante la gestión del alcalde Luis Castañeda Locio y de Susana Villarán. Ellos piden el rechazo de cobro de los peajes. Gastan cerca de 17 mil, en lo que nos comentaba, pues, 1.700, mejor dicho, esta cantidad de dinero que para muchos es bastante, es un exceso. Ahí, pues, todo esto es lo que se ha lanzado. También los vecinos, obviamente, pues, viéndose afectados, hacen este reclamo frente a esta movilización que ya lleva cerca de cuatro horas aquí en Puente Piedra, donde se suman, pues, vecinos, transportistas y diversos colectivos de Santa Rosa, Puente Piedra, Ancón, Comas y Ventanilla. Ya está más despejado. Ahí vemos, entonces, en la Panamericana Norte que está más despejado esta movilización estará más o menos a la altura de la escuela de suboficiales. Hasta ese punto está esta movilización. Ya no ha avanzado. Este es el panorama desde Puente Piedra. Compañeros. Atentos a lo que ocurra en los próximos minutos. Sofía, a ponerse a buen recaudo, también esto se está tornando insostenible. La policía, pese a no dar las garantías, está dejando que las personas se manifiesten contra los peajes, pero hasta cierto momento, ¿no?